Compañeras y compañeros, el día de hoy estamos reunidos aquí para dar inicio a la búsqueda de tres vehículos que mucha gente va a conocer, mucha gente sabe de dónde son Quiero que lo comenten ahorita mismo porque vamos a ir por ellos a un garage secreto Obviamente tenía que venir preparado, me traje al buen Tito Franky y al super poderoso Ahora, vamos por esos tres vehículos que esto no va a ser nada fácil, eso tiene su nivel de dificultad y creo que estamos llegando al primer punto No recuerdo muy bien si era por aquí o era por acá, vamos a hacer la prueba, vamos a entrar lentamente pero sin antes haber bajado del vehículo, estacionarlo por ahí, ok, perfecto y haber lanzado el dron porque tengo que ver qué está pasando por allá ¿Están listos para esto? Listo, tenemos el dron al aire, vean nada más Ay, sí, ahí es, los estoy viendo No tiene tanta seguridad, no tiene tanta seguridad Eso va a ser perfecto, eso va a ser perfecto Estoy bajando, solamente estoy viendo un tipo Vin Diesel, ¿eres tú? No, no es Vin Diesel, rayos Ok, oh, no puedes ir, vean los dos autos Y por allá adentro Wow, tres vehículos Ustedes saben de qué película estoy hablando Listo, listo, vamos a entrar Lamentablemente solamente me puedo llevar un vehículo a la vez Así que creo que voy a acabar con ellos, voy a regresar Y va a estar lleno y mucho más difícil para obtener otro vehículo Así que vamos a ponernos lo mejor de lo mejor Y vamos a entrar en 3, 2, 1 Ahora vamos para allá Ok, no me han detectado, no me han detectado Y ahora, pum, pum, pum Oh, 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 hay más adentro, hay más adentro Oh, está recarregando, está recarregando Yo también recargo, me agacho Pum, no, ¿por qué le doy a un fierro? Dos estrellas Agarro este, agarro este Nos vamos, wow, qué bonito garage, eh Qué bonito garage, ok Ahí está, estamos adentro del vehículo Wow No me lo puedo creer Cuando regrese esto va a ser mucho más complicado Va a haber mucha más gente cuidando los últimos dos vehículos que tienen Pero lo bueno es que tenemos uno de los más importantes, creo yo Oigan, funcionará El truquito que incluye este auto Estaría padre averiguarlo, eh Si se me acerca la policía, lo tendré que usar Si se me acerca la policía, lo tendré que usar No me van a dejar alternativa Espero que no me busquen Espero que no me encuentren Porque ahorita, en ese momento, cuento solamente con dos estrellitas Así que no es un problema para mí Rayos, creo que viene la policía para acá Va a dar vuelta, eh Va a dar vuelta, va a dar No puede ser, dio vuelta para acá Creo que me puedo perder justamente por aquí Ajá, me agacho en el vehículo Me agacho, me agacho Que no me vea, que no me vea Pasó de largo Pasó de largo Bien, ahora me voy de reversa ¿Vieron eso? He perdido a la policía Wow, no tuve que utilizar La herramienta secreta de este vehículo Si quieren más videos con autos De esta saga Que no voy a decir el nombre Ustedes tienen que comentarlo justamente aquí abajo Traemos un video El día Miércoles Con cinco vehículos De la nueva Película Ahí está el garage super cool Nos ponemos el casquito Vamos para allá Por el siguiente vehículo Eh, de verdad Estoy un poco nervioso Debo admitirlo Eso se va a poner muy complicado Si ahorita había como cuatro personas Me imagino que va a haber unas diez O tal vez veinte Segundo vehículo Segunda misión Obviamente en el mismo lugar Porque ahí los dejamos El siguiente vehículo Me encanta Me fascina Mi favorito Vamos a ver que tal nos va Y recuerden Tengo que lanzarle el drone Para ver que tal El nivel de seguridad Obviamente me voy a esconder Por acá atrás Ok, creo que es justamente Allá adentro Vamos a ver que tal está todo Me oculto Porque ya me han de estar buscando Fum Vámonos Dicho y hecho Vean nada más Que estoy viendo por aquí No, juez No, juez Se pasaron con Oh, no puede ser Con el tema de la seguridad Se pasaron con el tema De la seguridad Ok No es un problema para mí Crack No es un problema para mí Nos ponemos en posición En 3, 2, 1 Pum En 3, 2, 1 Pum Vamos Todos están en orden Todos están en posición Vienen a por mí Es mi momento Es mi momento Tengo que apresurarme Tres estrellas en este momento Por meterme con los policías Del GTA V Lo que ellos no saben Es que yo estoy cubierto En una pared Que no puede atravesar Absolutamente ninguna bala Creo que están dudando de ellos ¿Saben? Creo que están pensando Que entre ellos Están traicionando Eso está perfectísimo ¿Tengo alguien al lado de mí? Hola ¿En qué momento llegaste? Mira los helicópteros Me desahogo de este tipo Súper rápido ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Toretto? ¿Toretto? ¿Pero con pelo? Vamos sumamente corriendo Y saco esto por aquí ¡Pum! Vamos Vamos, vamos Franky No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Chicos La barra de la vida Está a punto de desaparecer Digo yo Estoy a punto de desaparecer Mira la cantidad de unidades Que pusieron por aquí Para desbordar a los vehículos Mucho cuidado adentro Mucho cuidado adentro ¡Bien diesel! ¡Bien diesel! ¡Oh! ¡Oh! Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfecto Me subo al vehículo Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Vean la vida ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Oh! Estoy chocando en todos lados ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No, espera ¿Qué? ¿Cuatro estrellas? No, eso Esto es un sueño Eso es una broma ¿Verdad? ¡No! Mi auto Lo están dañando Lo están dañando ¡Oh! Cuidado Vamos por aquí Con mucho más cuidado ¡Uf! Hay una barricada Hay una barricada De policías Pero no importa Toma la ruta contraria Perfectísimo No creo Que no voy a llegar A mi casa ¡Cuatro estrellas! ¿A quién se le ocurrirá Meterse con la policía? Solamente a mí Solamente a mí Y se me ocurre esa idea No puede ser No puede ser No puede ser ¿Saben qué? Voy a estacionar Este auto por acá atrás Vamos, 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 vamos Los condo Me tengo que deshacer De la policía primero Me voy a meter a este lugar Vamos, me meto aquí Creo que aquí puedo perder A la policía Vamos, va a ser el lugar Perfecto para perderla Lo que voy a hacer aquí Es poner unos regalitos ¡Oh! Ya entraron, ya entraron, ya entraron En cuanto al tren ¡Pum! ¡Hola! Creo que aquí lo puedo perder, eh Voy a bajar Vamos, vamos, vamos Y creo que era por esta puerta Ajá Excelente Aquí es el refugio Aquí es donde puedes perder A la policía Están todos invitados Obviamente Ahorita en cuanto Ya se baje el nivel de búsquedas Voy a salir Espero mi auto siga ahí Aquí estamos bastante bien cubiertos Que no se le ocurra A nadie bajar Creo que viene alguien, eh Ok, le dejo un regalito Por si acaso ¡Pum! ¡Pum! Quisieron entrar Quisieron entrar A mi guarida ¡Pero no se los voy a permitir! ¡No, policías! ¡No, manches! Esto se está saliendo de control ¡Esto se está saliendo de control! ¡Hola! Creo que esto va a salir muy mal, eh Creo que no fue buena idea Voy a meterme aquí Voy a poner otra de esas Por si a alguien se le ocurra venir Perfecto, estamos en posición, eh Estamos en posición para cualquier cosa ¡La policía dejó de seguirme! ¡Ahora! Esto se está enseñando Cómo voy a salir de aquí ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Bien? Vámonos, vámonos Hay un montón de policías ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me engañaron, me engañaron! Supuestamente ya lo había perdido ¡No puede ser! Esto fue una trampa Todo esto fue una trampa Para que yo saliera de mi escondite ¡Vamos! Salgo por la puerta trasera Salgo por la puerta trasera ¡Ya me engañaron! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Franklin! ¡Oh! ¡Listo! ¡Me logré deshacerte un poco de la policía! Ahora vámonos de aquí Vámonos de aquí Me subo al vehículo Perfecto, chicos Perfecto Creo que puedo salir Creo que la puedo librar El vehículo ya está un poco dañado Pero bueno Hay que ser positivos en esta misión ¡No! ¡He perdido una puerta! Dos llantas Y no sé cómo esto vaya a terminar Obviamente tenemos el mejor conductor de todo el mundo ¡Si hay yo! De que se ríen ¡Que se abra la cochera! ¡Que se abra la cochera! ¡Por favor! ¡Que se abra la cochera! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Encierro! ¡Me encierro, me encierro, me encierro, me encierro! ¡Vamos! ¡Cierro la puerta! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Por qué no se cierra la cochera? ¡No, chicos! Esto no está saliendo como siempre salía Esto no está saliendo como siempre salía ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos? ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! No se cierra la cochera La policía no me sigue Ok, tendré que aplicar el plan B Espérame un segundo ¡Lester, contesta, 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 contesta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso no salió como yo pensaba A ver, ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Lester me salvó! ¡Lester me salvó! ¡Gracias, Lester! ¡No manches! Estuve a punto de... De perder todo Aquí está Dejamos el vehículo justamente aquí Todo dañado ¡Vamos! Por el siguiente He llegado a la zona Pero me estoy dando cuenta De que está totalmente vacía Y esto se me hace muy raro Eh, no sé si aún está el vehículo Me voy a estacionar justamente por aquí ¡Wow! ¡Qué perfecto me he estacionado! ¡Listo! Estoy sumamente herido Y ahora Vamos a ver Sí, aquí está el vehículo Pero, miren No hay nadie Está muy solo Nadie está cuidando Esto se me hace muy raro ¿O será que ya se dieron por vencer? ¡Ah! Ahí está Toretto Ahí está Toretto Ahí está Toretto Se mueve Se mueve Ok, ok No, no se mueve No se mueve Voy a agarrar el vehículo Me voy de aquí Vamos, súbete Frankie Súbete Frankie Ok, esto resultó más fácil ¡Oh, rayos! Ya le tiré la puerta Esto resultó más fácil De lo que yo pensaba Ok, lento No cantemos victoria No cantemos victoria aún ¡Ah! Ahí hay un oficial herido Mmm Algo no cuadra aquí ¿Eh? Algo no cuadra aquí, chicos Algo está muy raro No sé qué vaya a pasar Me voy a ir como si no supiera nada Aquí lentamente, tranquilo Manejamos bien Como debe de ser Perfecto ¡Uy! Qué bonito auto, ¿eh? Qué bonito auto ¡En verde! ¡Pero no! ¡No! Cinco estrellas No, otra vez No, otra vez No, otra vez Ya se me hacía muy padre esto De seguro este auto Tiene un localizador Eso es lo que está pasando Tiene un localizador el auto Y por eso me han detectado Tan rápido ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que en el anterior auto Fue muy difícil De verdad Muy, muy, muy difícil Bueno, me tendría que ocultar Por algún lugar de aquí Abandono el vehículo Abandono el vehículo Número uno Me oculto acá por esta pared Me voy caminando Listo, listo Creo que esto va a ser más fácil De lo que yo pensaba No olvidenlo ¿Cómo me detectaron Si estaban allá abajo? No puede ser No puede ser Ayuda Ayuda Vamos a subir Me voy a ocultar En un lugar Que creo que puede ser La solución Vamos subiendo Vamos subiendo La policía está detrás de mí El vehículo está totalmente Abandonado Pero bueno Regresaré por él ¿A dónde estoy? Pero bueno Ahorita voy a bajar de aquí Quiero ver si puedo perder A la policía Desde acá arriba Vamos ¡Cuchau! ¡Cuchau! ¡No! La aventé muy lejos Sí, perfecto Ahora Simplemente hay que ser pacientes Hay que intentar perder a la policía Primero Los helicópteros Están subiendo No, muy tarde No los voy a dejar No los voy a dejar Que suban para prácticamente nada Me voy a deshacer De todos los helicópteros Que vengan Listo Así está bien Así está bien Así está perfecto Derribamos a todos los policías Que quieran subir Todos los helicópteros Que quieran Llegar Adiós Otro más Otro más por acá Adiós Baby Adiós Baby Listo Ahora Me lanzo de aquí ¡Vamos! ¡Para caídas! ¡Vámonos! Me voy en paracaídas Voy a ver dónde me puedo ocultar ¿Por qué las calles están solas? No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué las calles están tan solas? Toda la policía está ya justamente atrás de mí Ahora Tengo que llegar al lugar donde los voy a perder Vamos, vamos, vamos Estoy dentro de un karaoke Donde la gente viene a cantar ¿No? Aquí tranquilamente La verdad es que he descubierto lugares secretos en el GTA V Que me ayudan a perder a la policía Pero tengo que mantener la karma Tengo que mantenerme tranquilo Esto es un como minibar aquí La verdad está súper tranqui No hay nadie Ni es un lugar perfecto para perder a la poli Así que simplemente hay que esperar un poquitico Ahí está Ya vieron lo difícil que fue conseguir el primer vehículo Y no se diga el segundo Ahora el tercero Si pueden ver el minimapa Los tipos están intentando entrar Pero lo que no saben es que este lugar es secreto Es por una puerta secreta Es por una puerta secreta la verdad Vean el minimapa Está lleno de patrullas Que nunca me van a encontrar Y en uno Dos Y Tres ¡Wow! ¡Vámonos! ¿De aquí? No me lo puedo creer Adiós policía Oh, guardo esto Guardo esto Sí, bastante tranquilo ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Vean la cantidad de policías que existen He regresado por el vehículo Díganme que sí Pensé que la había decomisado a la policía o algo Ahora Me lo llevo con muchísimo cuidado a mi garage Vamos para allá ¡No! ¡Vamos! Llevo el momento Número uno Número dos Y número tres Ustedes díganme cuál es su favorito El uno El dos O el tres ¡Suscríbete!